¿Qué dicen mi gente? Sus amigos de la nueva escuela Tienen un pequeño jam con mis compas de La Nueva Dicción Y esto se llama Lay G Más o menos mi compa Fabian Mi compa Ruben Hasta Arizona viejón Compa Fonzo Dicen más o menos Lo que me agüita es que no hay tantos amigos Muy sinceros Nomás enseñas el billete y se hacen los pendejos Bonito está el error que quiero sin probarle nunca a nadie Así tranquilo me la llevo aunque siempre hay una madre Y el tiempo se va Y aquí estoy pa' recordarles No me voy a agüitar Si llega la hora de marcharme Adiós a mi papá Y a mi madre Dios la guarde El águi se va Adiós amigos y rivales Y no se confundan Un charquito del estado de Sonora Y no se confundan Y no se confundan El águi se va El águi se va Adiós amigos y rivales Compra la nueva escuela con La nueva edición de Así es viejo